Hola, un saludo para todos. Soy Alejandro Vélez Posada, comunicador social periodista e hijo del municipio de Andes. Quiero enviar un saludo especial a todas las personas del municipio de Támesis y pues especialmente a quienes hacen parte de la familia del sistema de medios de comunicación de esta localidad. Tuve la posibilidad de ser parte de esta casa de Támesis TV durante los años 2012 y 2013, una oportunidad que me dejó grandes enseñanzas, grandes amigos, muchos aprendizajes y sobre todo un amor gigante por la tierra del siempre volver. Quiero felicitar al sistema de medios de comunicación por sus 25 años y pues augurarles muchos éxitos en los años venideros porque vienen haciendo muy bien las cosas con cada una de las producciones audiovisuales que realizan y también con la apuesta constante que tienen por mejorar los servicios de telecomunicaciones.